La casta le trajo la miel, el churriquísimo hiciera el sol, y una pastora para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. La casta le trajo la miel, el churriquísimo, y una pastora para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. El churriquísimo hiciera el sol, y un migrador, y el churriquísimo, y una pastora para mí. Levanta la vista al cielo y verás a ti mil odios, vestirito la sombra, cobrando de la bendición. Levanta la vista al cielo y verás a ti mil odios, vestirito la sombra, cobrando de la bendición. Levanta la vista al cielo y verás a ti mil odios, vestirito la sombra, cobrando de la bendición. La vista al cielo y verás a ti mil odios, vestirito la sombra, cobrando de la bendición.